Vamos a ver Infact Hostelsoft, una visión general del sistema. Para acceder al sistema tenemos que hacer doble clic en el icono de acceso directo, obviamente. El sistema automáticamente buscará unas actualizaciones. Si existe alguna actualización la descargará directamente a nuestra máquina. No es que hay que hacer ningún proceso distinto. Una vez que termine el proceso de actualización, podremos acceder al sistema. Nos dirá Proceso Completado e ingresaremos al sistema con nuestro usuario y nuestra clave. Cada uno de los usuarios del sistema tendrá su usuario y su clave. Y el sistema nos permitirá diferenciar las obligaciones y los accesos a información que tenga cada uno de esos usuarios. Vamos a entrar con este, por ejemplo. Cada usuario tendrá su contraseña, en este caso yo no tengo contraseña, así que voy a entrar directamente así. Una vez que ingresemos al sistema, nos vamos a encontrar con la interfase del sistema. Que está representado en distintos botones. Estos botones separados por una línea representan módulos, es decir, partes en las que se divide el sistema. Y estos módulos están interrelacionados. De manera tal de que si yo afecto a alguno de ellos, puedo afectar otro. Entonces yo hago un movimiento en el que es el módulo de pasajero, que es este módulo. Podría afectar, por ejemplo, el estado del stock o el estado de la caja, los ingresos y ingresos del hostel. Vamos a ver los distintos módulos. El primer módulo es el módulo de pasajero, donde tendremos una ficha de pasajero. Después la vamos a ver más en detalle, pero bueno, esta es la ficha que completa cada pasajero cuando viene al hostel. Tenemos dentro del módulo de pasajero la cuenta corriente del pasajero, donde cargaremos los gastos que haga el pasajero en nuestro hostel y los pagos, obviamente, que registren. El segundo módulo es el módulo de disponibilidad, desde donde podremos hacer reservas, check-ins y podremos ver la disponibilidad en base a una grilla de disponibilidad. Esta grilla es similar a una planilla de Excel y ahí veremos cómo está plantado el hostel. En este caso, bueno, está vacío, pero a medida que vayamos haciendo movimientos podremos hacer reservas, podemos hacer check-ins o bloqueos. Cerramos la grilla. El tercer módulo es el módulo de stock, desde donde nosotros podremos generar movimientos de stock, como entradas de stock cuando venga un proveedor o salidas de stock cuando haya algún consumo. También podremos crear artículos de stock, desde acá. Entonces, ingresamos en qué grupo vamos a incorporar este artículo. Por ejemplo, si fuera una bebida, lo incorporaríamos en el de bebidas. Estos grupos son personalizables, es decir, podemos crear todo lo que querramos. Acá le daremos un código, la descripción y después completamos el resto de los datos. El cuarto módulo es el módulo de ingresos y egresos, desde donde cargaremos distintos gastos que tenga el hostel o distintos ingresos que tenga el hostel. Los gastos pueden ser alquiler, mantenimiento, los que querramos dar de alta a nosotros. Y los ingresos podrán ser comisiones u otros tipos de ingresos. El último botón tiene que ver con el botón de caja. Esto sería la caja física del hostel. Después la vamos a ver más en detalle. Y el último módulo, que es el único que no está interrelacionado con los otros, es el de avisos y novedades. Avisos nos permitirán generar alarmas en un determinado momento y mientras estemos trabajando va a aparecer un cartel. Y el de novedades sería una especie de parte diaria donde podemos incorporar notas que van a aparecer cada vez que ingresemos al sistema. O cuando nosotros, desde la parte de reportes, digamos notificaciones, quiero ver las novedades. Y ahí nos muestra la fecha, la hora y quién generó el mensaje. Y bueno, obviamente el mensaje que hemos creado. Lo último que quiero que veamos en este primer paneo es la parte de reportes. Los reportes, tendremos un montón de reportes por cada uno de los módulos. Por ejemplo, podemos ver los de stock, todos los que tengan que ver con pasajeros, todos los que tengan que ver con disponibilidad. Ingresos y egresos, caja, bueno, es un sinnúmero de reportes. Y lo que es fundamental del sistema, lo que nosotros llamamos regla de oro del sistema, tiene que ver con la interrelación de los módulos. Entonces, lo que decimos es, los módulos están interrelacionados, pero ante cada movimiento, la regla de oro del sistema dice, ante cada movimiento que querramos ingresar al sistema, lo primero que hacemos es, pensamos empezando de izquierda a derecha sobre los botones de acceso directo, quién es el que genera el movimiento. Entonces puede ser un movimiento generado en pasajero que afecte stock, por ejemplo, cuando el pasajero consuma algún artículo de stock, entonces lo registramos por pasajero, por ejemplo, desde acá. Entonces elegimos una cerveza en lata. Desde acá yo lo que voy a estar haciendo es afectando el stock, pero desde la cuenta corriente del pasajero. ¿Por qué? Porque el movimiento lo genera el pasajero. Entonces si yo le diera a grabar acá, lo que hago es, estoy dando de baja, bueno, acá incorporo una, ¿no? Estoy dando de baja una cerveza en el stock, y a su vez estoy generando una deuda por 15 pesos en la cuenta corriente del pasajero. Siguiendo con la regla de oro del sistema, bueno, puede haber movimientos de stock que no tengan que ver con pasajero, entonces directamente los registro en stock, por ejemplo, cuando venga un proveedor, o cuando hagamos una fiesta en el hostel y hacemos todas las salidas desde acá. Y a su vez puede haber movimientos de ingresos y egresos que tengan que ver con pasajero, entonces los registro por pasajero, por ejemplo, cuando un pasajero pague algo, entonces le digo que lo registre como banco, por ejemplo, si paga a través de banco, o que pague a través de efectivo. O pueden ser movimientos de ingresos y egresos que tengan que ver con stock, entonces los registro directamente desde stock. Por ejemplo, cuando nosotros paguemos una entrada de stock, cuando venga un proveedor, nosotros vamos a tener que pagar lo que sea, y vamos a tener que relacionarlo con algún grupo de ingresos y egresos. O puede haber ingresos y egresos que no tengan que ver ni con pasajeros ni con stock, entonces siguiendo por la línea, empezando de izquierda a derecha, directamente lo registramos en ingresos y egresos, que puede ser, por ejemplo, cuando el hostel tenga un gasto, como por ejemplo el pago del alquiler. Bueno, este es el paneo general de Infact.